Hola amigos, bienvenidos aquí a Asturino y estamos en For Honor, vamos a continuar con la historia Capítulo 5 con los vikingos, no queda mucho ya, quedan dos con este y luego nos vamos con los samuráis, que ya tengo unas ganas locas Las Valkirias, guerreras que han hecho un trato con los dioses, son capaces de devolver la gloria a los caídos Para que los que lo merezcan encuentren sus hijos Pero solo ellas deciden por quien luchan, dominan la lanza y el escudo, exploradoras, rastreadoras y quizá nuestra única esperanza de salvarnos De un pedazo paisanas chaval Vamos allá Runa, Runa está cansada de ver como los hijos de Tyr caen en desgracia, hará todo lo que esté en su mano para devolverle su gloria a su clan La gloria a su clan, vamos allá Tengo ganas de jugar así con una lanza también Y a ver si jugamos con el japonés este también, bueno japonés, samurai este que va con el sombrerete de paja Tengo ganas, se lleva una lanza a la hostia de larga también Aunque creo que no lleva cordura esa, si no me equivoco El maier, un buen nombre para un lugar horrible Me enviaron para hallar un camino Empecemos encontrando un puesto avanzado, o un campamento, algo Ahí hay escudos, eh Oh, ya había un ninja por aquí escondido Eh, rompibles Vale, tenemos gente ahí RB, RB, RT Empeñó un hita Hostia, que tenemos uno ahí tú ¿Qué haces, puto? No Cuidado, cuidado Cuidado que nos la lían Ya lo sabía yo que lo iba a cargar A ver, esto no ataca, se supone ¿De frente o qué? Toma, cabezazo Ahí está, sí señor El primer grupo de exploradores vikingos que enviaron al maier nunca regresó Ni el segundo Oh, qué mierda Que echan cosas raras Ojo, déjame curarme Que me dejes curar Puta Asquerosa No tienen mucha vida, pero Dale, dale A ver si puedo hacerle Ahí está, secución Para tu casa Vale, tío, necesito Avanzar Lo que tú quieras Pero llevas La del pulpo Joder, pero es que hay un huevo de ellos tú Vale, al de centro Ay, lo maté Sin querer Venga, fuera Qué pesadilla Vamos, tú Vale, uno de diez ¿Qué me estás contando, chaval? No os voy a encontrar todos ni de coña ¿Qué estabais? ¿Buscando por mí? Vale Ah, pringao Vale, todo limpio Me ha quedado uno vivo Interroga No Tiene dinamita Será hijo de puta Ay, no, mira Es Oh, pensé que íbamos a volar por Acachos, tú Tiene fuegos artificiales Pero seguro que viene un huevo de ellos Ahora, espérate Claro, no sabemos lo que es Dice, ¿qué coño es esa mierda? Seguro que la persona a la que ha alertado ese guerrero Era con quien quería hablar Pues seguro que sí Mira, mira, mira ¡Eh! ¿Qué? ¿Estabais haciendo? ¿Tontos? ¿No ves? Que os acaban de avisar que había peligro en el bosque Hostia Esto tiene más vida, ¿eh? ¡Eh! ¡Tonto! ¡Bimba! Bueno, era En la garganta No, coño Puto Dale Por abajo No Tío, es que me cambia La hostia rápida Dale, la puta cabeza Ahí No No, no mueres Vente Venga, fuera Pesado Si no hago así, chaval No lo paso ni de coña Pesadilla de tipos El dominio Y la defensa del maier Se dividen entre las distintas casas del daimio Ya voy, eh Ya te salgo Sus defensas varían en calidad Pero sus defensores son muy hábiles Echame un cable, anda Hay movimiento en los muelles al norte Pero de verdad Tienes hachas ahí dentro Y no eres capaz de romper la puerta Estoy flipando, eh O sea Pero muy, muy intensamente, tío Vale RT RB No RT RB RB Mira, tenemos uno ahí debajo Amigo Uno menos Oh, un gordo Ojo, eh Que este Uf Eh, eh, eh Relájate Relájate, relájate Dale con el escudo No Dale Qué gozo ¿Y tú qué? Podrías echar un cable, eh Estás ahí mirando, tío Ah, mierda Esto Ay, perdón Que no veo Putas bombas de humo Le pierdes el objetivo total, chaval Ah, fuera Que puto chang Y ahora vosotros Vale Vale ¿Dónde tenemos que ir? Al bosque, hacia adentro No voy a poner a buscar a la mierda de los coleccionables Porque si no Mira, tenemos una aquí Pero son diez, eh No me jodas, tú Son diez, chaval Quizá alguno sabía cómo llegar a la ciudad ¿Dónde tenéis los mapas? Mira ¡Pum! ¡Ajá! Pringa Y ya cogemos este Ahora Y así Dejas de dar por culo un rato, ¿vale? A ver ¿Podemos lanzarlo así? Venga ya, tío No haces nada Menuda mierda de poder Menuda caca de poder Pensé que le iban a saltar o algo A ver Es media vida así a lo tonto, ¿sabes? Pero Muere Eh, pero no me empujes, tú Pero ¿por qué venís a por mí los dos? Ahora, fuera Uno Y ahora tú Ahí Execuciones Estos son cinco puntuitos más Uy Esto es un cacas, mira Ahora es como echa a correr No me has durado, ¿no? Bueno ¿Qué te han dicho? No Hablo Japonés Directamente ¿Para qué preguntas, chaval? Vaya ¿Y ahora qué? Necesitamos mapas Hay un monasterio ¿Cómo lo sabes? Bueno, la conversación Lo que está ahí delante Espera Iría por refuerzos No vas a esperar No Creo que paso, amigo Aquí me aburro Oh Una segunda parte Del capítulo 5 Esto es nuevo, ¿eh? 2.5 Reconocimiento Y vamos solos otra vez, tío Con dos cojones Bueno, con dos ovarios Por fin Vamos Corre Valtirio Que lo que buscaba Estaría arriba del todo Era lógico Que sí Que esto ya lo sabemos Ah, la caja con un escudo Mantengo y luego suelta X No entiendo, tío A ver Si es así No Espera Vamos a curarnos Ya sé que me está dando Lo del pulpo, ¿eh? No Pero no No entiendo ¿Qué me estás contando? Es que me está diciendo Me va a matar al final Ya verás Punto, espera, ¿eh? Venga Ahí A ver Así Esto es el placaje No entiendo Uy, hijo de puta Hijo de puta ¿Estás contando? Te voy a matar Porque me vas a acabar matando Y no me apetece Tengo que probar esto, ¿eh? Ah, vale Hacia atrás No voy a la flecha, tú Hacia atrás, ¿no? Supongo No No ¿Qué me estás contando? Mantén y luego suelta Bueno Bueno, no importa Vamos a seguir Porque esto Me parece súper raro Fuera quien fuera El explorador solitario Que encontró el monasterio Se preguntaría ¿Qué hacía allí El cadáver De un caballero Piedra negra Tan lejos de su hogar? Sí Pronto lo descubrirían Oh, aquí está Mira Este ¿Qué? Que me salen colores Del arma, tío ¿Qué cosa es esto? ¿Qué? ¿Qué? Ah, amigo Ahora sí Debo darle ¡Uy! ¿Qué hace? Magias Mira, chaval ¿Qué coño es eso? ¡Uah! Esta sí que es una puta ninja, tú Vale, suerte que es blanda Mátala ¡Uf, chaval! Porque es de papelina, eh Pero, joder Madre que lo parió Vale, vamos por aquí O por aquí Bueno Tenemos camino por los dos lados Vamos a ir por aquí primero Que tenemos un rompible de estos Y lo hacemos rápido Ahí Eh, colega Eh Relájate No Mantiene Ahí Pero no hace nada Espérate Tío, este es La hostia de rápido Tío, hijo de puta Ch, ch, ch Tía, tía, eh Ven Vamos por el culo Ahí está Vamos Mata a este enano De mierda Porque me está tocando la moral ¡No! Tío, como me hagan combo los dos Me matan, eh Venga, fuera Pesado Vale Una No Una No No Ahí, ahí Rómpele Ahí está, coño Joder Pesado No, pues Creo que es un poco tarde para eso, eh Pero bueno El Daimio del Mayer asegura vivir en paz Pero es extraño Ya que, para ser un pueblo pacífico Cada año libran muchas batallas entre sí Me lo esquivó Qué puto No me esperaba ese ataque, eh Joder, cuántos hay aquí Eh, eh Ahí está Vale, vale No sé si tengo que subir Sí, tengo que subir Venga, pues subamos Que seguro que hay un huevo de dios por aquí también Mira, ahí tenemos otro No tengo más que llegar arriba Ahí ¿Dónde estás? Eh, eh, eh Shh Eh, eh No, no No, chaval No lo tumbo Vale, vale, vale Joder Con el gordo este Me va a reventar, eh No Se supone que tengo que tirarlo, ¿verdad? Pero no lo tumbo No Esquiva, 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 esquiva Que estoy jodido Pero se supone que lo tiro ¿Por qué? Ahí está No 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 lo hago nada, tú Muere Cae Adiós Pringado Asqueroso Toma por el culo, tú Joder Qué palizas Dios, qué duro estaba Casi me tira la mía, eh Ahí tenemos los mapas No Otro samurai Ayúdenme Hola Ya la hemos liado Estamos muertos, ¿verdad? Agáchate Yuhuu Fallasteis ¿Cuántos cojones? No me he tenido la carrera defensa Chachi Vamos para abajo ¿No? Hostia, qué asusto Eh, no, 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 no No, no, no Viento Vale, tenemos que bajar ¿Por dónde? ¿Por dónde? No lo sé ¿Por aquí? ¿Por aquí? Corre 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 Pero es que son muchos, tú Y quiero luchar abajo Aunque sea Vale No, tío ¿Pero cuántos hay aquí? Cuidado Cuidado Quieto Quieto No No Joder, puta Vale, muerte Qué plasta de tío Toma Venga, puta Mierda Pues ahí tiene Puta mierda Joder Buen momento para esto Muere Ahí está Nos curamos Y nos curamos Otra vez Dos veces Eh Esto que no lo había cogido Vale, vamos al puente Pueden, te, pueden, te Te debería haber esperado A los esfuerzos ¿Sí? No me jodas Son un huevo, tú Atadlo Ahí está Con vuestras flechas Así me gusta Otro, gordo No, fallé ¿Por qué? ¿Por qué no te quedaste Donde estabas? Al menos le rompí La cobertura Cuidado Estamos cansados Ahí Sigue corriendo No Uye Tenemos que huir Nada, nada, nada Demasiados para mí Tenía que correr Sí, lo sé Sal Ahí, ahí Corre Ya me lo dicen Claro Son demasiados Voy, voy, voy Necesito refuerzos Ahí vienen, ahí vienen Adiós pringaos He iniciado He iniciado Valkyria Sí señor Diez puntitos De un play Y completada Esta ha sido más larga Que las otras Con dos partes Bastante interesantes Sí señor Me gustó Me gustó Además me gusta la clase Tiene bastante rango Aunque Me falta practicar con ella Un huevo todavía Pero como todas Una vez acabamos la historia Iremos Práctica La ciudad del emperador Se alza sobre un risco Defendida por puertas Y puentes en ruinas Y una fuerza Demasiado pequeña Para un lugar tan grande La ciudad Era vulnerable Ahí está Último capítulo Será Apoteosico Ya lo habréis Y luego Samuráis Que tengo ganas Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos veremos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao chao